El vecino Sergio Rodríguez del municipio de Caronís, en el estado de Bolívar, nos hace una consulta. Él quiere saber cuáles son las alternativas que pueden existir para manejar el tema de la morosidad y si puede ser una de esas opciones, el suspenderle los servicios públicos al propietario insolvente. La respuesta definitiva y rotunda es no. No es posible por dos razones. La primera, porque no puede suspenderse un servicio público cuando nosotros no somos quienes lo provisionamos. Solamente pueden hacerlo. Existe una ley que el organismo o la empresa pública o privada que suministra los servicios públicos y tiene que cumplir unos requisitos como la notificación previa con tres días de anticipación y la notificación al cliente o al suscriptor. Y la segunda razón, no menos importante, y ninguna está por encima de la otra, es que no se puede tomar la ley por mano propia o hacer justicia por mano propia. El cobro de bolívares tiene un procedimiento para ejecutarlo. El no pagar a tiempo tiene una sanción, que son los intereses de mora, y todo eso está previsto en la ley. En instrumentos muy viejos, instrumentos que necesitan modificación y renovación, pero están previstos en la ley. Y cuando nosotros tomamos una acción como esta de suspender servicios públicos, bien sea porque forman parte de los gastos comunes, hay casos de condominio que el agua la paga el condominio, o bien sea porque el propio suscriptor tiene su propio contrato, como es en el caso del gas. En ninguno de los casos ni es permitido ni es legal, y además está corriendo la junta de condominio o el administrador y que pueda el querellante o la persona que está siendo víctima de este evento acudir a una instancia legal y por la vía del amparo pedir la restitución de estos derechos que se están quebrantando. Y eso significa abogados que tienen que pagar no solamente el condominio, sino también el abogado de la parte contraria, si llegase a perder, y es más pérdida para la comunidad. Así que esto hay que pensarlo muy bien. No sé si Elías tengas otro adicional que decirle al señor Rodríguez. No, nada que agregar, Tibaig. Sí, esto es, hay mucha información en nuestro canal de YouTube. Les invito a revisar todos los videos que hay sobre cada uno de los servicios y sobre las consecuencias legales que cada una de esas suspensiones se pueden hacer. Le invitamos a que no solamente nos visite, se suscriba al canal de YouTube y navegue porque hay mucha información que puede ser muy válida. De esta forma le damos respuesta a nuestro vecino Sergio Rodríguez del municipio de Carolina. ¡Gracias!